¿Cómo puedes saber si eres un soltero feliz? ¿Realmente eres un soltero feliz o solo te estás evadiendo de reconocer que no hay paz en tu vida? Si tengo miedo a sufrir por amor ¿puedo ser un soltero feliz? Soy Francisco Javier Gutiérrez de franciscojaviergutierrez.com y en este vídeo voy a mostrarte las claves que demuestran si eres un soltero feliz o una soltera feliz. En los dos vídeos anteriores te he mostrado las dos claves esenciales que utilizan los solteros felices para estar en paz y sentir plenitud amorosa cuando no tienen pareja. ¿Cuáles son estas dos claves de los solteros felices? La primera es que un soltero feliz sabe quién es realmente. Ser consciente de uno mismo es conocerse a sí mismo. La segunda es que los solteros felices han identificado la herida de su niña y de su niño interior y conocen la máscara tras la que han ocultado esa herida. En este tercer vídeo voy a responderte a esta pregunta. ¿Cómo puedes saber si eres ahora mismo un soltero feliz? ¿Qué ocurría cuando Violeta sentía que su pareja no se ocupaba de ella? Acusaba a su pareja de ser la culpable de su dolor y su malestar. Violeta se conectaba con su herida de abandono y el esmalte entonces se agrietaba y se cuarteaba. Esa grieta era una oportunidad que le ofrecía la vida para que Violeta se hiciera consciente de su herida de abandono. Cuando uno se hace responsable de sus emociones, deja de proyectar en los demás la causa de su mal. Cada vez que aparecía una grieta, Violeta sufría mucho porque su identidad, ese esmalte de dependencia violeta de color lila, se resquerbajaba. El ego estaba en peligro. ¿Qué es lo que se veía por la grieta del esmalte? Luz. Allí estaba la luz divina que Violeta no había perdido nunca. Al mismo tiempo, Violeta estaba muy identificada con su ego dependiente porque de este modo se aseguraba que alguien se ocupara de ella. Violeta tenía que elegir entre la capa de esmalte o la luz que nunca la había abandonado. Elegir la luz significaba no identificarse con la máscara de dependencia. Elegir la luz significaba ocuparse de sí misma. Ahora yo te pregunto ¿Prefieres ocuparte de ti misma cuando encuentres a la persona perfecta para ti o prefieres hacerlo ahora mismo? Recuerda que la primera gran ventaja que descubrió Violeta cuando dejó de identificarse con su máscara de dependencia es que empezó a vivir de forma consciente. ¿Qué significa vivir de forma consciente? Vivir de forma consciente es saber en todo momento si lo que haces en tu vida te produce paz o estrés y si te causas estrés tomas medidas para encontrar la paz. Una persona que vive de forma consciente se conoce a sí misma, es decir, no es alguien que asienta la idea que tiene de sí misma en la percepción que tienen los demás. Por eso la primera gran ventaja de ser un soltero feliz es que sabes quién eres, qué quieres y qué te gusta. Uno de los ejercicios que trabajo con mis clientes es el desafío del amor consciente. A través de este proceso el cliente descubre con qué clase de persona quiere o no quiere compartir su vida. Tener esto claro te permite conocerte y descubrir quién eres realmente. Tanto si tu intención es encontrar pareja como si no lo es, es fundamental que te conozcas a ti mismo y a ti misma y puedas saber qué quieres conseguir, qué estás dispuesto a ofrecer y qué estás dispuesto a aceptar. Esto te permitirá relacionarte con el otro con coherencia, honestidad y alegría. Otra característica de los solteros conscientes es que se quieren a sí mismos, tal como son, con sus luces y sombras. Nos han vendido el mensaje de que sólo podemos querernos a nosotros mismos si somos un modelo de virtudes. Cada uno tiene partes que le gustan y partes que no le gustan. Amarse a uno mismo implica abrazar esas partes de nosotros que menos nos gustan, esas partes que rechazamos de nosotros mismos. Es a lo que Carl Jung llamó la sombra. Violeta no aceptaba su herida infantil de abandono y entonces proyectaba sobre sus parejas la causa de su malestar. Ella sufría porque sus parejas no le daban la atención y el cuidado que esperaba recibir. Los solteros conscientes no buscan fuera de ellos ese amor incondicional que buscaba Violeta en su pareja porque se han dado cuenta de que el único amor incondicional que les puede hacer felices es el amor que nace de nosotros mismos. Otro rasgo de los solteros conscientes es que saben cuáles son sus necesidades y se responsabilizan de ellas. Todos tenemos necesidades y si queremos vivir una vida plena tenemos que poner los medios para satisfacerlas sin exigencias ni obligaciones hacia la pareja o hacia los demás. ¿Nuestra pareja puede satisfacer nuestras necesidades o no puede satisfacerlas? ¿De quién es asunto que nuestra pareja satisfaga nuestras necesidades? De ella. Otra característica de los solteros conscientes y felices es que están en paz con su pasado. ¿Cómo es tu relación con tu pasado? ¿Estás siempre pensando que lo que te pasa es culpa de alguien? ¿Crees que no puedes amar a tu pareja porque sientes que tus padres no te quisieron? Cuando vivimos en el pasado estamos identificados con la máscara y con la capa de esmalte. Estamos poniendo el foco de nuestro dolor en los efectos y no en las causas. Violeta no quería sentir con sus parejas el abandono que experimentó en el pasado. Por eso les demandaba continuamente atención. Sin embargo la causa de su dolor no estaba en lo que Violeta vive en el presente, sino en la herida de su niña interior. Como te decía en el primer vídeo creemos que lo que sentimos es consecuencia de lo que nos pasa y no nos damos cuenta de que estamos proyectando fuera un dolor antiguo que ya existe en nuestro interior. Los solteros conscientes cuando dejan de culpar al pasado de su malestar se responsabilizan de su sentir y abandonan el rol de víctimas. Otra característica del soltero feliz es que sabe que todo su universo gira a su alrededor. Cuando eres un soltero feliz sabes que tu propio bienestar y tu felicidad son asuntos tuyos exclusivamente. Sabes que si tú no te ocupas de tu propia felicidad nadie lo va a hacer por ti. Te contaba antes lo importante que es ocuparse de uno mismo. Si dejas que en tu relación con otra persona cada uno se preocupe de sí mismo, de lo que uno mismo es, hace y tiene, de lo que uno mismo quiere, pide y obtiene, de lo que uno mismo busca, crea o experimenta, entonces todas las relaciones servirán para que alcances tu plenitud. La última característica de los solteros conscientes que quiero mostrarte es que ellos establecen relaciones de calidad. No solo con sus parejas o aventuras ocasionales, sino también con sus amigos, con su familia. Un soltero feliz sabe para qué quiere tener una relación de pareja y se deshace de las relaciones que no le llevan a ninguna parte, relaciones que agotan su energía y que los mantienen paralizados en situaciones que les crean malestar y sufrimiento. Bien, ya conoces las claves para ser un soltero feliz. Te recuerdo que el primer paso para ser un soltero feliz es reconocer que no lo eres. El primer paso para encender la luz del ser esencial es reconocer que la tenemos olvidada y oculta tras una máscara de protección, como le pasaba a Violeta. Es decir, el primer paso es reconocer que no nos amamos a nosotros mismos. Quiero decir con esto que si no te amas a ti mismo nunca podrás amar realmente al otro. ¿Cómo descubrió Violeta que no se ocupaba de sí misma? Mucha gente, como Violeta, comete el error de amarse a sí misma a través de amar al otro. Este comportamiento es inconsciente. Recuerda, como te conté en el primer vídeo, que ella solo podía reconocerse a sí misma si otro la iluminaba con su luz. Violeta pensaba, si puedo amar a otro, él me amará a mí, entonces seré alguien digno de ser amado y por lo tanto yo me amaré a mí misma. La otra cara de esta situación es que muchas personas se odian a sí mismas porque piensan que no hay nadie que les quiera. Muchos solteros tienen esa creencia porque no encuentran pareja. Ellos piensan que si no tienen pareja es porque nadie les quiere. Y como tienen dificultades para amarse a sí mismos, tampoco pueden creer que alguien pueda amarlos. ¿Cómo podrían quererles por lo que realmente son? ¿Cómo podría alguien fijarse en ellos si no tienen cuerpos atractivos, por ejemplo? Cuando alguien les declara su amor no le creen. Y así empiezan a pedirle que se lo demuestren continuamente. ¿Y cómo les piden esa demostración de amor? Pidiéndoles que cambien su conducta y su comportamiento natural. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar a ocuparte de ti misma y de ti mismo? ¿Cuándo encuentres a tu pareja perfecta o ahora mismo? Hasta el próximo vídeo Ubuntu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!